¡Suscríbete al canal! Y entráis en el sorteo de un juego a elegir de máximo 20€, puede ser cualquier indie, ¿vale? El de vuestra elección, participad, que es gratis, mucha suerte ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Winding of Isaac Afterbirth Me gustaría hacer una rune con Gridier, ¿de acuerdo? Bueno, lo he intentado antes, pero me hacía una rune súper pochísima con Eden, pochísima Vamos a intentarlo, a ver si tenemos un poquito de más suerte Crack the Sky, 370, 11 Tier Delay ¡Por Dios! Voy a reiniciar, ¿vale? ¡Por Dios! ¿Qué es esta bolsa? ¡Ah, Papa Fly! Escucha, aquí tenemos la reliquia ¿La reliquia funciona con las oleadas? 13 de Tier Delay Vamos a intentarlo ¿Qué es la bolsa esta? Primera vez que veo la bolsa esta, ¿eh? Dinero, dinero, dinero El cupón ¡Ojo! Starter Deck Un slot extra de cartas The World ¿Me llevo el cupón? ¿Me debería llevar el cupón? El cupón no está nada mal, tío Llave, espérate Un momento Llavecita ¡Llavecita! Porque tenemos tres corazones de alma, tío Ni un solo corazón normal Quiero probar a ver si la reliquia funciona, ¿vale? ¡Uh! ¡Qué mica el piel! Los huesos ¡Madre mía! Muy buen comienzo Bueno Pero, vale, sí, sí Sí que hace cosas Porque se recarga así ¿Puedo poner todas las moscas que quiera? ¿Puedo poner todas las moscas que me dé la gana? Esto está muy OP, ¿no? Gente, esto está muy OP Me hace falta Tier Delay nada más Hombre, llega un punto en el que no veo ni mierdas De las moscas que hay Y los proyectiles que hay La reliquia me da cada tres ¡Oh, my God! Podemos hincharnos a vida, ¿eh? Voy a intentarlo en esta room Voy a intentarlo ¿Papa Fly hace daño por contacto? Es que no veo No veo, ¿eh? Dios mío Hostia, ¿cada cuánto daba un corazón de alma La reliquia, tío? No sé qué está pasando Me cae un corazón Es que no veo a los enemigos Vale, puedo morir aquí mismo, ¿eh? Mira cuántas moscas hay, loco ¿Qué es esta absurde? Puedo poner mil moscas Quitan muy poco, ¿eh? Las moscas estas Quitan súper poco Nah, quitan poquísimo Son muy pochas, ¿eh? Me han dado un corazón ahí, ¿eh? A ver si lo puedo coger Y no me muero Vale Quitan súper poco Ala No me entero de nada, ¿eh? Con todas las moscas que hay en medio Mira qué poco quitan, tío Como para diferenciar De quién son las lágrimas Y de quién no O sea, pero estas risas, ¿eh? Estas risas Estas bastante risas Mira todas las moscas que hay aquí Estas risas, tío Eh, no me puedo llevar nada, ¿no? Ni lágrimas espectrales Ni lo de volar Toma, te dejo eso Se dan Disfrútalo Estoy muertísimo Eso estaría guapo Me lo voy a llevar A ver si tenemos Algo, tío El buen tipo de modificador Daño o algo No tengo llave Uh, formonas están muy bien, ¿eh? Vale, casi dos de daño Más velocidad de movimiento Que me hacía muchísima falta Deja eso por ahí Por si te gusta Y... Magico Chobol me lo va a llevar Esto me lo va a llevar Grupo Escobal me lo va a llevar también Vamos, que sí me lo va a llevar La llavecita, bebé ¿Qué es esto? Uh, suelta un pick-up Cada X habitaciones Mira Una llave No está mal Estaría muy bien Que las mosquitas estas Escalasen con tu daño, tío Estaría súper OP, ¿no? Bueno, me están dejando cosas Más corazones eternos Aparecen más corazones eternos Eso no me... No me aleva nada Creo que prefiero el veneno, la verdad No me empuje ¡Basta! ¡Basta! Morir Putos ¡Ay, bien, tío! Se ha muerto el de la piedra Que es muy pesado Hace muy poco daño Deben hacer como uno de daño, ¿eh? Como mucho Súper poquito Vale Corazón La reliquia me hincha Corazones, ¿eh? Los huesos molan un montón Porque dividen el daño ¡Hostias! Pero me hace falta Eh... Velocidad de ataque ¡Ah, joder! ¿Cómo me parece? ¿Cómo me parece? ¿Cómo me parece ahí arriba? Cerdo Vale Lea tus familiares Humming shots ¡Hostias! ¿Esto se considera familiares? ¿Esto se considera familiares? Me lo va a llevar, ¿eh? Por probar ¡Hostias! Son familiares O sea, ahora tienen humming shots ¡Qué locura! ¡Qué guapo, tío! No veo nada, ¿eh, gente? Siguen quitando Entre menos y nada ¿Dónde está? Aquí ¡Ay, por Dios! Dadme algo que valga la pena No me deis putos corazones De estos Vale Lupos Coval me lo va a llevar Esto me lo va a llevar Me lo va a llevar todo, ¿sabes? Aparecen más corazones No, no me interesa De ahí nada De ahí nada Nos vamos Pompin, pompin, pompin Cero Objetos de velocidad de ataque Vámonos Por ahora la rune está perdida Os lo digo, ¿eh? O sea, con lo que tenemos No podemos ganar la rune The Game Kit Blue Cap Vale 5 menos de Tier Delay Está muy bien Gracias Aquí no puedo ver Lo que compro Lo cual no me gusta nada Uh, moneditas Gracias Eh, voy a entrar aquí Voy a entrar aquí Ay, Dios Por favor ¿Quieres salir? Ay, Dios mío, tío Es que te tiras media hora Para que el tío ¿Sabes? Salga de ahí Es súper molesto Esto está jodido Se me va a romper El corazón de hueso Uf A dos llevo, va Uf Ah, me ha dado Ah, no pasa nada El corazón de hueso Tampoco es que sea increíble Manda una carta Ah, duplica tus bombas Joder Llegas a duplicar el dinero No sé qué está pasando Vale ¿Este qué hace? No sé nada Ah, invocas negritos De estos Y ya está, ¿no? A morirte Bien Bastante fácil Dinero Dinero Mira cómo disparan Con homing shots Tío Es que es increíble No está nada OP O sea, perdón No está para nada Que no es para nada malo Pegan poco Pero yo que sé Ayudan Porque es que con Gridier No voy a ver nada De la batalla Está Grisosete Tío, este objeto Está Grisosete Grampus Esta es la cabeza de Grampus ¿No? ¿Otro Lumpos Cobalt? Pero ya tenía uno, ¿no? ¿No tenía Lumpos Cobalt de antes? ¿Cómo es que me ha dado otro? Pues no veo nada de lo que cojo Prefiero no coger nada Es una pena, ¿eh? Si no veo nada de lo que cojo Prefiero no coger nada Ah, tiene que haber roto las estatuas Tiene que haber roto las estatuas Y aprovechar un poquito ahí La economía Buena Buena, Heria Buena suerte La moneda, no La llave me la llevo Eh, Thunder Thicks No me gusta Thunder Thicks Tío, eso de que te ralentice tanto A ver, está bien para romper rocas Sale secreta No me interesa Esto lo vamos a reventar ¿Vale? 100% Me devuelve la bomba Me da dos monedas Worth Buen trato Oh my god Oh my god Oh my god ¿Qué está pasando? Eso sí El Tier Delay se nos ha ido Al putísimo pozo, chavales El Tier Delay se nos ha ido Al putísimo pozo Vale Spoon ¿No? Cuatro de daño Vale, esto es bastante Bastante bueno Esto es bastante bueno Estaría muy bien Algo De Velocidad de ataque, tío Porque aunque tenemos ahora mismo Una build bastante OP Contra enemigos normales Contra Gridiar No Mierda Mierda La pezuña Eso solo me da velocidad de movimiento No me interesa Que vaya un montón de velocidad de movimiento Bueno, el cap El cap es dos, ¿vale? No hay más de ahí Es que no sé, tío ¿Vale? ¿Vale? Y vale Ya está, ¿no? Bueno Esto es Judgment ¿Por qué tendré que tirar Judgment aquí? Road Lever me lo va a llevar Por cojones Hay que aprovechar Cuando hay un objeto en descuento Tienes que llevártelo Buah, ojalá Si esto escalase con mi daño, tío La torretita esta escalase con mi daño Genial Sería lo más roto del mundo Sería lo más roto del mundo, tío Pues fíjate que no me suena este objeto No recuerdo lo cogido nunca Para matar al tonto este, tío Ya verás Ya verás tú para matar al tonto este Eso le puedo pegar de uno en uno Mierda Ahí va ¡Ole! ¡Ole, toro! Ahí va Genial, tío Que parece que me duermo De repente Vale, lo menos Y sí Vale, bien Ángeles Bien, me encantan los ángeles Serafín Serafín está muy bien Y tenemos para dos Dos más Un chiqui Un chupete Bien Tier Delay Menos cinco Tier Delay Y estará más Tier Delay Pero ya no nos da el dinero Vale, 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 vale Vale, no estamos nada mal, eh Tenemos un piso más De cositas aquí Ah, lágrimas que explotan Esto es una putada, eh Esto nos puede matar Tears up Uf, madre mía Me da igual Me lo llevo No me gusta nada Firemind No me gusta nada Te puedes llegar a matar Firemind Te puedes matar tú solito Vale, aquí Nada Pero bueno, le quemo Y supongo que la quemadura Hará daño de lágrimas La verdad es que no lo sé The world No me vale para nada Dios, hago un montón de daño, eh Me está haciendo daño Mi propio fuego, creo Espera, voy a llevarme esto Solo si salen ángeles ¿Esto es The world otra vez? Lo que necesito una bomba Espera, necesito una bomba Antes de activar el pacto con los ángeles Bueno, si es que salen ángeles Pero aquí no hay bomba, tío A ver Uf A ver si tenemos suerte Los palillos son Jesucristo, eh Me tengo que llevar Eh... ¿No me ha bajado el tier delay? Se nos ha quedado en 13 Oh, pues qué pena, tío Me tengo que llevar A Mr. Me En lugar del otro Me tengo que llevar A Mr. Me, tío Y con Mr. Me Tengo que tratar de coger los palillos Bueno, da igual De todas formas No No ha salido ángeles Goopy No me va a llevar nada Aún así voy a llevarme esto No, no No me lo va a llevar Bueno, sí Nos puede salir en el piso de abajo Me la llevo Nos puede salir ángeles en el piso de abajo Y podemos conseguir doble ítem Con un poquito de suerte Con un poquito de suerte Doble ítem No digo que vaya a pasar Pero puede pasar Pero que necesito una bomba No, no hay bomba, tío Qué más suerte, por favor ¿Bomba? 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 Joder, qué más suerte, tío A ver si el cofrecito se porta bien Y nos da una bomba Vamos a entrar aquí Ya, no me valen, tío Si el cofrecito se porta bien Y nos da bomba Sería estupendísimo, tío Porque podríamos romper La tatua del ángel Evidentemente Spawnearlo Matarlo Y nos soltaría un ítem Ahí tenemos una bomba Maravilloso Ahora solo falta Un cuarto del ángel Mira, por favor Dios es del Isaac Si no os pido nada nunca No pido nada nunca, tío Solo Cricket Head y Y Small Rock Pero aparte de eso, nada Estamos muy fuertes, eh Coño, ángeles ¿Te imaginas que me lo sueltan ¿Te imaginas que me lo sueltan estos ángeles? Es imposible, pero bueno Sería gracioso Me voy a matar yo solo Con un Firemine Esto, tío Me voy a matar yo solo Ya verás Joder, ¿en serio me sale debajo? Me mato yo solo, eh Si conseguiremos Pyromaniac Ganamos la run Instantáneo Listo Bien ¡Bien! Espérate Volar Lágrimas espectrales No, no nos vale nada The Body sí Vale, The Body Vamos a poner esto aquí A ver si nos da un corazón de alma Mira, volar Y corazón Pues ha salido bien el plan Nos vamos a llevar esto ahora Ha salido bien el plan de la pluma, eh Ha salido bastante bien Y de aquí nos vamos a llevar Menos una carga para el objeto activable No Steam Cells Y nada Toca irnos tal como estamos Amigos míos Con casi toda la vida Pero ya os digo yo Que en Grid nos vamos a matar Nos vamos a suicidar Uff Demasiadas explosiones Es que entre las explosiones del propio Grid Me ha dado, tío Concentración Concentración Que al menos quiero intentarlo, tío A pesar de todo Me gustaría intentarlo O sea Ganar, quiero decir A pesar de todo Yo voy a por la victoria ¿Qué he cogido? Ah, el Blood Penny este, ¿no? No nos vale de nada, creo Igual si me hago esta primera fase Sin sufrir mucho daño Lo bueno es que mi explosión Solo me quita media, corazón Bueno, esto me viene muy bien Probabilidad de soltar medio corazón Cuando cojo monedas Creo que cuando me pega Puedo soltar monedas Por intentar recuperarme la vida De esa forma Mira Medio corazón ¿Ves? Injusto Va bien, ¿eh? Vamos muy bien esta primera fase Muy bien, vamos Uf, casi me da eso La primera fase es la más fácil Uf Ahora vienen los chidos, ¿eh? Ahora vienen los chidos Tenemos seis Diez golpes Vale Me caen cosas encima No le veo No sé dónde está Intento estar focus Vale Vale Escuchamos un corazón por ahí Mierda Vale Puede que el Penny Me salve la vida, ¿eh? Puede que ese Penny Me salve El Blood Penny Me salve La puta vida, hermanos De hecho creo que nos está salvando la vida, ¿eh? Hay un montón de corazones por aquí Por el suelo Bueno, corazones Moneditas Una moneda grande Quita, coño Nos va a salvar la vida el Blood Penny Qué pasada Qué pasada, ¿eh? Au Medio corazón por ahí Vale Vida por aquí Vida por aquí Vida por aquí Más vida por aquí Nos salva la vida, gente Nos recuperamos Qué flipas Guau Grid No contabas con mi putísima astucia, ¿eh? Hoy va Mierda Hay corazones aquí Pero vamos a conseguir un mañana No me baja la vida No puede bajarme la vida No puede ser, crack Te mueres, te mueres, te mueres ya Guau Chaval GB book Logra es bloqueado Metrónomo Hey, nunca había desbloqueado el metrónomo Y me da un corazón de alma Y metemos unas 20 y pico moneditas Que no están nada mal Guau Qué guapo, tío Let's go Ese blood penny del final nos ha dado la vida, ¿eh? Con Eden Mira, nos falta Nos falta hash Con Eden, tío Bastante guay, tío Sé que es una run cortita, chavales Pero puede que más tarde Haya directo ¿Vale? Así que vamos a ir con esta run súper cortita Y más tarde, pues Igual un directito Que puede que esté bien Así de buen sábado Espero que os haya gustado la run Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito